Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo donde os voy a relatar, os voy a contar tres historias, tres experiencias que he tenido yo en el pasado. Tres errores que cometí una vez y que no se volvieron a repetir. Son cosas que es fácil que os pasen, son cosas que es totalmente normal que os ocurra, sobre todo si estáis empezando. Y yo con este vídeo lo que voy a hacer es contaros mi experiencia para que no os pase a vosotros. El primero de ellos es no haber utilizado un plugin de e-commerce para un proyecto que incluye la venta de productos. ¿Cuál es la situación donde se da esto? Bueno, te voy a poner dos ejemplos, dos situaciones en las que se da. Por un lado puede ocurrir que venga un cliente donde ti y te diga, oye mira, quiero una página web, quiero meter una serie de productos o servicios que yo tengo, pero no quiero vender, sin más, quiero que aparezca ahí una lista de los productos y tal, las piezas, una serie de características y nada más. ¿Y esto qué ocasiona? Bueno, pues que tú te creas tu sistema de estructura de WordPress con tus custom post type, por ejemplo, de productos, le añades tus campos, si son piezas industriales pues le añades ahí que si las medidas, no sé qué, todo el rollo, súper bonito, el campo de precio, y de repente un día pues te dice que quiere vender. Y entonces ya empezamos en una rueda de ir añadiendo parches y parches y parches para ir escalando el proyecto a una cosa y vamos a empezar a tener problemas, porque tendrás que empezar a utilizar, por ejemplo, un formulario que admite a pasarelas de pago, no cualquier formulario admite cualquier tipo de pasarela de pago, aunque así lo hagas, luego vas a tener problemas para generar las facturas, vas a tener problemas para generar las notificaciones por email, y se te van a ir sumando marrones y marrones por no haber planteado el proyecto de base con un sistema de e-commerce, ¿vale? Digo de e-commerce por no decir WooCommerce, porque hay otros plugins que también incluyen, pues bueno, pues todo lo necesario para empezar a trabajar o por lo menos una buena base, ¿no? Como puede ser Easy Digital Downloads, por ejemplo, ¿vale? O Rusty Content Pro o cualquier plugin que, joder, que esté pensado para vender cosas, ¿vale? Aunque normalmente, pues va a ser WooCommerce, ¿no? Y esto te puede pasar también con clientes que vengan con algo que sea como muy sencillo, ¿vale? O que ellos digan que es muy sencillo y te puede, por ejemplo, venir un cliente y decir, no, mira, es que yo solamente tengo un producto o un servicio y ya está, es lo único que voy a vender. Entonces tú en tu cabeza dices, joder, no quiero instalarle el mastodonte de WooCommerce, pues porque esto con un formulario me vale, ¿no? Para realizar el pago y tal. Pero luego, poco a poco, el proyecto, como os digo, va escalando, necesitas enviar facturas, necesitas notificaciones, de repente el cliente te pregunta, ¿y cómo se hacen las devoluciones? O te das cuenta de que el usuario necesita también un panel de mis pedidos, o necesitas gestionar los envíos, el transporte. Y entonces te das cuenta de eso, ¿no? De que aunque el proyecto sea sencillo y el cliente solo quería un productito nada más, pues WooCommerce, por ejemplo, te hubiera ayudado mucho en toda la infraestructura que hay alrededor de lo que es el propio producto, ¿no? Porque al final el hacerte un producto comprable es sencillo, con un formulario de Gravity Forms, de Jet Form Builder, de lo que tú quieras, pero al final alrededor de todo eso recuerda que tenemos impuestos, facturas, envíos, notificaciones. Así que no cometáis este fallo, porque si no vais a tener que rehacer el proyecto entero. Hay plugins, por ejemplo, para pasar de un post-type a otro, ¿no? De tu custom post-type personalizado de productos al de productos de WooCommerce y cosas así, pero luego vas a tener que cambiar las cosas, atributos... Es un lío. Mi mejor consejo que os puedo dar es que en cuanto detectéis que ese proyecto es posible, ¿no? Que se dé la venta de los productos o servicios, ya ni siquiera que te lo diga el cliente, sino que detectéis que pueda ser posible, incluso a futuro, poned una base sólida como puede ser WooCommerce. Si se trata de un sitio de membresía, bueno, pues sí, si Digital Downloads o Restrict Content Pro, pero no os aconsejo ir haciendo un proyectito poco a poco, ¿no? Me hago mi custom post-type, ahora me meto un formulario con pasarela de pago, no sé qué. Para productos digitales todavía lo veo un poco más viable, porque al final no tienes envíos, transporte, diferentes estados, que si lo ha recibido, que si no, pero aún así yo utilizaría siempre un plugin base, ¿no? Para realizar todo esto. Así que no subestiméis el proyecto del cliente. Y si veis que algo tiene precio, id pensando en meter un plugin de e-commerce, ¿vale? Es el mejor consejo que os puedo dar por mi experiencia. El segundo de los errores que os vengo a contar es realizar presupuestos con precios cerrados, pero con condiciones abiertas. Y esto es una cosa que ocurre sin que te des cuenta, sobre todo cuando estás empezando con tus primeros clientes. Esta situación se puede dar también en diferentes contextos, pero la idea principal es que si vosotros ponéis un precio a una cosa, ¿vale? Esa cosa no puede cambiar, porque entonces el precio sería variable, sería abierto. Fijaos, tenéis en vuestra mano la posibilidad de trabajar con presupuestos abiertos o con presupuestos cerrados, con un precio fijo, ¿vale? Con un precio, ya no solo el precio, sino con precio y características, ¿vale? Porque un presupuesto no es solo el precio. El presupuesto se compone de la definición del servicio que tú vas a realizar y del precio que corresponde con esa definición, con esas características, incluso con esas condiciones. Si alguna de esas cosas es abierta, el precio no puede ser cerrado. ¿Cuándo se da esta situación? Bueno, pues tú imagínate que te viene un cliente y te pide, pues, un presupuesto para un proyecto. Y por lo que sea, no consigues atar todas las características del proyecto. Te puede decir el cliente que quiere una tienda online, que tendrá categorías de productos, y tú haces un presupuesto que ponga, pues, tienda online y que tiene categorías de productos. Le pones un precio cerrado, X, 1.500, y más tarde te das cuenta de que no has definido, por ejemplo, cuántas categorías de productos tienes que insertar y de repente el cliente te dice que tienes que insertar 50.000. Que por mucho que lo hagas importando desde una lista de Excel o lo que tú quieras, al final es un trabajo que no estaba planteado. Y te estoy poniendo un pequeño ejemplo con una de las características, pero vamos, esto es infinito. Puede que no hayas contemplado cuántos transportistas hay que poner. Puede que no hayas contemplado el hecho de tener que configurar muchos transportistas, pero por peso y dimensiones. Puede que no hayas contemplado el número de pasarelas de pago que quiere. Puede que no hayas contemplado una personalización que necesitan al apartado Mi Cuenta. Y ahí vais a tener un problema, porque vuestro presupuesto tiene un precio cerrado, pero no unas características cerradas. Y las dos cosas tienen que ir unidas. Fíjate, tú puedes trabajar de dos maneras. Puedes trabajar con un presupuesto abierto y con un presupuesto cerrado. Con un presupuesto abierto todo es mucho mejor. Un presupuesto abierto puede ser por horas, por fases, en la que tú defines exactamente qué vas a realizar y a eso le pones un precio. Al hacerlo por fases es más fácil ir midiendo poco a poco lo que vas realizando. Se te puede escapar alguna cosilla, pero no te vas a olvidar de muchas cosas porque vas haciéndolo poco a poco. Del mismo modo, si trabajas por horas, pues bueno, lo que te vaya pidiendo el cliente, según va evolucionando el proyecto, pues también va aumentando el número de horas que vas presupuestando y que vas cobrando. Con lo cual, pues estás en pate con el cliente y no hay ningún tipo de problema. Pero si trabajas con presupuestos cerrados, no es nada fácil. Solo la experiencia te va a dar la capacidad de realizar presupuestos cerrados que realmente estén bien atados. Donde tú, por experiencia, ya sabes que tienes que fijarte en cuántos transportistas, en qué tipo de configuración, cuántas pasarelas de pago, voy a insertarte yo las categorías, cuántas categorías, cómo van las variaciones de producto, qué atributos tengo que insertarte yo por defecto. Hay que meter múltiples direcciones para los usuarios. Algo que, por ejemplo, mira, este es un buen ejemplo también. Esa es una característica que el cliente muchas veces, y yo lo entiendo, da por hecho. Tú en el presupuesto, ¿a qué no pones una línea diciendo el usuario tendrá solamente una dirección de envío? Pues al no ponerlo, si el cliente lo pide, tú ya vas a tener que hacer un trabajo extra no presupuestado. Y es difícil, es difícil discutir con el cliente en esas situaciones, sobre todo cuando son cosas como muy razonables, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de las múltiples direcciones de envío es una cosa que normalmente cualquier persona puede entender que es algo que va a venir así por defecto en cualquier página web, pero, por ejemplo, WooCommerce no lo tiene por defecto. Así que tened mucho cuidado, y si le vais a dar un precio definitivo al cliente, eso tiene que ir directamente relacionado con una serie de características, con un trabajo concreto que tú vas a realizar. Y tienes que dejarle muy claro al cliente que todo lo que no ponga en el presupuesto no está incluido. Parece una cosa, pues, como muy obvia, pero no siempre es tan fácil de entender por el cliente. Así que mi consejo es, número uno, si podéis y si tenéis confianza con vuestros clientes, confianza mutua, ¿eh? Que el cliente os haya buscado a vosotros porque os quiere a vosotros, no solo porque seáis el más barato, o porque pasaba por ahí para comprar el pan y le pilláis cerca, sino que el cliente confía en vosotros porque sois el adecuado para el proyecto, yo plantearía un presupuesto abierto. Es mi primera opción. Bien sea con bonos de horas, ¿vale? Vamos haciendo poco a poco, o bien sea, pues, poco a poco con pequeños avances dentro del proyecto. Pues, por ejemplo, en una tienda online puedes empezar a plantear lo que sería la parte de los productos. Cómo se definen los productos, qué atributos van a tener, tal. Tú esto lo hablás con el cliente. Es como un mini proyecto de esa parte. Le puedes echar una estimación de bonos de horas o le puedes hacer un presupuesto detallado de esa parte. Y así, poco a poco, vas avanzando en el proyecto. Cuando llegue la hora de estar diseñando la parte del perfil de los usuarios, pues ahí saldrá el tema de si tiene que tener o no tiene que tener varias direcciones. Porque si no, de inicio es muy, muy complicado acertar. No con el precio, sino con las características que va a tener el proyecto. Es muy complicado. Esa sería mi primera opción, los presupuestos abiertos. Y si por lo que sea quieres hacer presupuestos cerrados, haz una auditoría, pero una auditoría buena, 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 ¿vale? De horas, ¿vale? De horas. Auditoría que, por cierto, debéis cobrar. Ya lo he explicado en muchos vídeos por qué es tan importante la auditoría. Y, de hecho, el siguiente error va relacionado con esto. Y ahí definís muy bien cada cosa. Le dejáis muy claro al cliente que todo lo que no hayáis definido entre los dos en esas reuniones no está contemplado y, por lo tanto, no le has puesto un precio y, por lo tanto, no se lo puedes incluir. Ah, es que no tiene múltiples direcciones. Yo no sabía que iba a tener múltiples direcciones hasta ahora, que me lo has dicho tú, con lo cual, como no lo sabía hasta ahora y el precio te lo puse hace un mes en el presupuesto, ese precio que te puse no incluye esto que me has dicho ahora. Es como muy lógico, pero vamos a intentar evitar enfrentamientos con el cliente. Así que, si hacéis presupuestos cerrados, meted ahí bien de horas en esa auditoría, que además ayuda mucho al cliente a entender que hay un trabajo previo y ayuda a entender que lo que no está en el presupuesto no está incluido. Porque cuando no haces reuniones o no le dedicas mucho tiempo a la parte de auditoría, pues el cliente tiene que dar, por supuesto, muchas cosas. Pero cuando hay una fase como tal, una fase que la cobras, que le das importancia, el cliente empieza a darle valor a esa fase y ya veréis como, si el cliente paga esa fase de auditoría, ya veréis como empieza a soltar cosas y a soltar ideas, a soltar historias y se empieza ya a meter en su cabeza que esto es una parte fundamental del proyecto y que, evidentemente, el precio corresponde con aquello que hayáis definido entre los dos. ¿De acuerdo? Y que no os pase eso, ¿eh? Que os pasará, porque os va a pasar. Pero si dijimos no sé qué en la reunión, dijimos que no sé qué, dijiste tú que no sé cuál. ¿Qué le puedes decir? Tenemos dos opciones. Trabajamos en base a lo que nos acordemos cada uno. Yo me acuerdo de unas cosas, ¿tú te acuerdas de otras? O trabajamos en base a lo que hemos acordado y puesto por escrito. Creo que es evidente que es mejor la segunda opción. Y paso con el tercero de los problemas, muy relacionado con eso que os decía de la auditoría y es aceptar un proyecto de mantenimiento web sin haber hecho una auditoría previa. Y es que muchas veces los proyectos de mantenimiento web, además, suele ser habitual, ¿no? Porque cuando un cliente tiene problemas con su web es cuando busca este servicio y puede conocerte a ti en ese momento, ¿no? No para que le desarrolles la web entera, sino para hacerle mantenimiento, incluso pequeñas mejoras o lo que sea. Muchas veces aceptamos el proyecto sin haber hecho una auditoría previa porque te puede venir un cliente con una página web, te la enseña, tú la ves, ves el frontend, bueno, vale, bien, le haces el presupuesto de mantenimiento, empiezas con tus rollos, el cliente igual te pide algún cambio y de repente te metes ahí en el panel de control, empiezas a mirar la web y te das cuenta de que estás un poco en mordor. Plugins que no están actualizados desde hace años o el propio correo de WordPress, temas desactualizados o que no tienen ya soporte actualmente, estructuras mal hechas, por ejemplo, en vez de tener un post-type de libros con una taxonomía de género, ¿vale? Con los diferentes categorías, pues igual tiene 20 post-types, ¿vale? Post-type de libro de aventuras, post-type de libro de fantasía y así 20 post-types. Te puedes encontrar de todo, de todo, de todo. Y claro, luego vienen esas tareas de mantener la página web y tienes problemas al actualizar ciertas cosas, tienes que decirle al cliente, no, mira, pues es que esto hay que quitarlo, hay que poner otra cosa, tienes que pagar. Igual tú en las primeras reuniones con el cliente, el cliente te dijo, oye, ¿me puedes insertar no sé qué cosa en la web? Y tú le dijiste, sí, claro, sin problema. Luego te das cuenta del lío estructural que tiene y le dices, no, pues es que ese precio que te dije no iba a ser así, ¿eh? Y tampoco voy a tardar lo que te dije, voy a tardar más. Y empiezan los líos. Así que el consejo es que antes de meter una página web en vuestro sistema de mantenimiento, ¿vale? Antes de meter el huevo en vuestra cesta, tenéis que hacer una auditoría previa, ¿de acuerdo? Una auditoría previa completa, que se debe cobrar, por supuesto, y que podéis aprovechar además para realizar o lanzar un presupuesto junto a esa auditoría. Es decir, te viene el cliente, oye, mira, tengo una página web y tal y quiero que me la mantengas y hacer unos pequeños cambios, ¿eh? Que tengo una web de libros, por ejemplo, y quiero añadir la opción de que, bueno, pues de que se puedan descargar también en formato PDF, yo que sé. Tú le dices, vale, vamos a hacer primero una auditoría, ¿vale? Y de esa auditoría saldrá, primero, si hay que realizar alguna serie de tareas para que se pueda mantener esa página web, si la web está sana, por así decirlo, pues no tendrás que pagar nada para arreglar ese tipo de cosas y además será más fácil y será un precio más bajo realizar esas tareas nuevas que me quieres pedir. Así que realizáis vuestro presupuesto de auditoría, esto sí que puede ser un presupuesto cerrado que tengáis pensado, pues lo que sea. Oye, cuesta 50 euros, lo que sea. Le pedís los accesos al cliente, os la pasáis a vuestro servidor de pruebas y echáis un vistazo a todo lo que tiene y hacéis un informe de cómo está y hacéis un informe de cómo está y las tareas necesarias. De ahí te van a salir plugins que el cliente tiene que comprar porque no tiene la licencia, cosas que tenéis que actualizar. Si veis, por ejemplo, el core de WordPress muy desactualizado o plugins muy desactualizados, os recomiendo hacer una prueba y actualizarlos para ver hasta qué punto se rompe la página web, porque se va a romper. Ya os digo yo que se va a romper. Si la estructura de datos está mal, también tenéis que mirar cómo sería la mejor forma. Y con toda esa información, hacéis un informe y le anexionáis un presupuesto de lo que costaría ponerla saludable, ponerla al día para que puedas mantenerla y cuánto costaría esas tareas nuevas que te va a ir pidiendo. Y si por lo que sea, mira, tenéis una filosofía en la que no queréis cobrar esa auditoría, bueno, pues podéis hacer una auditoría un poquito más light, pero mínimo, por favor, gente, mínimo, instalaos esa web en vuestro servidor de pruebas, mirad el backend, mirad cómo están las cosas, un poco por encima, a ver qué vais a meter dentro de vuestro sistema. Ya no te digo si encima lo metes dentro de tu servidor o dentro de Manage, si puede tener vulnerabilidades. Virus, vete a saber. Hay que mirar muy bien las cosas, pasarle el WordFence, pasarle la herramienta que os dé la gana, mirad su seguridad, mirad cómo está todo, y en ese punto le informáis al cliente. Y ahora que él decida, que él decida si quiere que lo hagáis vosotros, ese trámite de ponerla al día, o que si quiere irse a otra empresa. Por eso lo de cobrar la auditoría, porque es un trabajo que luego el cliente puede decidir no hacerlo y marcharse a otra empresa o decidir, si mi página web tampoco la uso para tanto, voy a dejarla así. Y te has comido una investigación de 12 horas. Así que eso hay que cobrarlo. Bueno, pues nada más. Os dejo este pequeño vídeo de tres errores que no quiero que cometáis, pero vamos, que tengo aquí errores para contaros, vamos, miles. Así que bueno, si os parece interesante y os ayuda este tipo de contenidos, os traeré alguno más. Muchísimas gracias a todos, como siempre. Un saludito. ¡Hasta luego! Sube de nivel y apúntate a la maquinadelbranding.com Selecciona las categorías que más te interesen y sigue aprendiendo con vídeos nuevos cada semana. Aprende diseño 3D, modelado, texturas, iluminación, escultura. ¡Qué bonito el perrico! ¡Yo soy más de WordPress! Pues agárrate al asiento, porque aquí tienes un curso de código WordPress. Aprende WordPress como Dios manda, diseña tu propio tema, crea consultas con vpquery y completa tu formación con lecciones de HTML y CSS, imprescindibles. Y si eres un paquete diseñando, tengo lo que necesitas. Un curso de diseño gráfico donde aprenderás a realizar todo tipo de trabajos. Fotomontajes, retoque fotográfico, diseño de banners, diseño de logotipos. Y no hace falta decir que encontrarás también lecciones de WordPress orientadas a Oxygen, Jet Engine, Elementor. Además de todo esto, podrás participar en los directos mensuales colaborativos y en el canal de Discord, hablando, debatiendo y ayudando junto a todos los miembros de la comunidad.